¡Suscríbete al canal! Espero que estén todo muy bien por ahí chicos, si como escucharon el día de hoy vamos a ver como funciona el evento web escuadrón espinar para sacar el mayor provecho a este evento bueno, así que si quiere que te mande un saludito solamente tiene que comentar en la caja de comentarios, así que chicos vamos a empezar rápidamente, vamos a ir a la parte de anuncio rápidamente y una vez que estamos en la parte de anuncio vamos donde dice escuadrón espinar, una vez que estamos aquí donde aparece el cuadrón espinar ya no va a aparecer este evento web que ya está disponible hasta el día 24 Vamos a entrar rápidamente para ver como funciona, como pueden ver chicos una vez que no cargan aquí ya no va a aparecer ranking de puntuación de cada equipo prácticamente de incubadora de este traje y tenemos que elegir prácticamente cual prácticamente vamos a votar, por cual vamos a elegir, en mi caso voy a elegir prácticamente el morado, vamos a elegir el morado de caso que le dan elegir y una vez que vamos a elegir prácticamente le vamos a confirmar que vamos a elegir este equipo pero ojo, aquí vamos a recibir unos tokens diariamente que es prácticamente esta pilita púlpura, pero vamos a ver, tenemos 11 días para recolectar estos tokens prácticamente hasta el día 24 pero yo en mi caso voy a elegir prácticamente el naranja, una vez que yo elige el naranja o el púlpura yo voy a elegir prácticamente el naranja, que me gusta más, vamos a elegir el naranja, ustedes eligen el que ustedes quieran vamos a confirmar y le vamos a confirmar, una vez que le vamos a confirmar ya no van a aparecer aquí tabla de clasificación a ver cuáles prácticamente los trajes está ganando vamos a clasificar, como pueden ver se dice que el morado está en primer lugar y aquí en misiones diarias prácticamente la pila de carga pero vamos entonces a misiones, como pueden ver entonces que es lo que tenemos que hacer aquí, de la siguiente manera como funciona lo que tenemos que elegir prácticamente es como que es lo que queremos ganar, si queremos ser un voucher tenemos que hacer una línea así de cada token que queremos, llenar cada línea que queramos, en mi caso yo quiero la patineta, tienen que hacer una fila hacia así como indica ahí la flechita y si quieren ganar prácticamente el paracaídas tienen que hacerlo así para abajo, desde aquí hacia arriba y así van a conseguir prácticamente los vouchers, también el paracaídas y así como está la línea así muy sencillo en mi caso vamos a ver entonces como vamos a conseguir los tokens, en mi caso solamente tengo uno como pueden ver en pantalla voy a cerrar aquí y como pueden ver vamos a la parte nuevamente y vamos a donde dice prácticamente seda púlpura que son estos tokens que nos van a dar diariamente por jugar partidas, 6 partidas vas a conseguir todo estos tokens como pueden ver en mi caso por iniciar sesión también te van a dar uno, vamos a reclamar estos tokens ya la verdad están bastante buenos y ahí prácticamente terminan, completen diariamente esta misión van a tener hasta desde el día 13 hasta el día 24 para completar prácticamente todo de este evento web vamos a nuevamente al evento, vamos a darle y vamos a prácticamente a llenar una línea sin duda en mi caso yo quiero prácticamente la patineta que se ve bastante buena, la tabla espinar vamos entonces aquí que tengo 4 y vamos a desbloquear prácticamente esta casilla aquí vamos a desbloquear esta casilla aquí, vamos a darle rápidamente aquí y vamos a ver ya como pueden ver ahí ya ha desbloqueado prácticamente esta casilla entonces para la siguiente casilla que es así me faltan 6 tokens que ya sería el día de mañana y después 4 y totalmente ya voy a poder reclamar prácticamente mi patineta entonces así vuelvo y repito chicos, hacia arriba y hacia abajo, llenen la línea así como pueden ver la flechita y así van a poder reclamar cada premio de este evento web así que chicos yo creo que eso ha sido todo por el momento ya ustedes saben prácticamente en la tabla de plastificación cuál prácticamente está ganando a cuál equipo ustedes van y así van a completar diariamente su token hasta el día 24 así que chicos yo creo que eso ha sido todo, me dicen en la caja de comentarios que les parece esta información y que ustedes puedan sacar el mayor provecho de este evento web así que eso ha sido todo, hasta la próxima, chao chao